Se habían propuesto reformas importantes que después la política no las llevó adelante, en 2001. Así que esto viene de hace mucho tiempo, propiciar el diálogo. Y creo que es clave. Me parece que también en estos momentos se necesitan, porque es la manera de poder salir adelante. A nosotros los obispos nos parece eso. Monseñor Rossi fue determinante, por ejemplo, al cuestionar el aumento que se dio en los senadores, por ejemplo. ¿Hay una coincidencia general de los obispos sobre este tema? Bueno, los obispos no hemos hablado juntos respecto a este tema, porque aparte se dio justamente casi al final de nuestra conferencia. Sí, pero es evidente. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo el señor Rossi, porque fue el modo, la manera y en la situación. A mí me parece que hay como una especie de distancia con lo que está viviendo tanta gente, gente, los jubilados y tanto, tanto de nuestro pueblo y una distancia tan grande en esta actitud que indica que como que están en otro nivel, en otra estratosfera, no están en contacto con lo que vive la gente. Monseñor, estamos viendo, por ejemplo, la alta demanda que hay en cocaén, por los medicamentos. Eso obviamente se traslada al tema de alimentos. ¿Cómo están chequeando este tema desde los obispados? Bueno, desde Cáritas se está proveyendo bastante al tema de alimentos. Ahora también hay un proyecto, creo que viene a través del Ministerio de Capital Humano, pero es un proyecto que viene de afuera, creo que del Banco de Desarrollo, para proveer alimentos para la gente durante tres meses. Bueno, estamos gestionando eso, creo que el Ministerio de Desarrollo lo va a trabajar directamente con las Cáritas. Sí, vemos que hay muchas necesidades y que, bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos.